Hablemos de motores. Bueno, nos encontramos en Pista Pabones con uno de los participantes que tuvimos el día de hoy. Él es Freddy Calderón. Freddy, buenas. Cuéntenos un poco cómo se portó el carro, cómo sintió las expectativas del vehículo y de la pista. Buenas tardes. Todo bonito, todo salió muy bien, gracias a Dios. Se disfrutó bastante, hubo buenos piques y estuvo bonito el evento. El carro funcionó bien, por dicha, gracias a Dios. Todo salió bien. Esperamos que llegara más gente, pero no hubo tanta gente en el evento. Todo bien, gracias a Dios. Una pista que prácticamente se está iniciando, se está prácticamente inaugurando con un evento, el Rally Cross. A pesar de que no hubo mucho público, pero sin embargo, creemos que conforme pasan el tiempo y pasan los años, la pista irá agarrando fuerza. Sí, claro. De hecho, yo estoy en la organización del IPZ y esperamos más gente, pero estuvo bonito. Claro, este es el primer evento que hacemos en esto por la pandemia y por todo, pero ya esperamos en los próximos eventos que esto mejore. Y yo pienso que la pista ahí está bonita y probablemente se vaya a ampliar más y hacerla un poco mejor con el tiempo. Y de nuevo, todo bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias y bueno, felicitarlos por la organización el día de hoy. Ok, igualmente, gracias por venir y todo. Hablemos de motores.